¡Suscríbete al canal! No hay ninguna opción de guardado No hay ninguna opción de guardado Yo pensé que tenía auto guardado Pero no, entrado Y no tenía nada para hacer O sea, me refiero, no estaba hecho todo En fin, he cambiado un poco La dinámica del personaje, antes tenía creo que un bloqueo Tenía lo del bloqueo, ¿no? ¿Dónde estaba? Creo que antes me había dado esto, alzar el escudo Para bloquear, ahora voy a dar espadas Me he puesto una habilidad de espada Igual está guapa, la pasiva Esto mola bastante, si mi arma equipada Tiene una durabilidad del 75% o más Gano 20% de daño Y además tiene un bonus pasivo Menos 5% a duración de los cooldowns De esta rama de habilidades ¿El fumble qué es, gente? Keeping distant Mantener las distancias, ¿no? Se retira, ¿no? Until back Si el siguiente turno, no sé dónde estaba yo Está ocupado por un enemigo Realiza un ataque Casi un 28% de daño Y 60% de probabilidad de sangrado ¿Y esto? On rush Tipo Dark objetivo 3 de rango 21 energía 8 de cooldown Modificado por fuerza y agilidad Ah, wey Espérate ¿Yo puedo quitarme los puntos dados? Bueno, no importa Corres Delante de los enemigos Bueno, rushes Towards the enemy Al revisas los enemigos ¿Puede ser? Y golpea con un bonus De 43% de daño Y 32% de penetración de armadura El objetivo recibe Menos 33% de resistencia Al sangrado Y 10% de daño recibido por 4 turnos Mmm, no es mala Voy a darme esto La pasiva de las espadas Que si mi espada tiene 75% más de durabilidad Que no sé si lo tiene Por ahí Tío, en el run de antes tenía Eh... Un kit de reparación Lo he perdido Pero bueno, a ver de dónde podemos llegar Uh, vampiros Va a tirar ahí el fuego No me ha visto el otro, eh Oh, que mal hecho eso Está probando Uh, te he reventado Espérate, no sé si tirarle esto Directamente a él Oh, va a hacer un turno Tiene la rata Se quemará, supongo No, quería moverme ¿Qué me he puesto? Marca de... Del festín Me reduce la probabilidad de dodge Y me aumenta el daño recibido Y si me pega Me roba vida No se quema Uh Cuidado con la marca esa Toma ¿Cuánta voy a atender este tío? Vale, lo he reventado Tío, no tengo espacio para nada Loco Poción de identificación Eh... Pregamin de identificación ¿Qué es esto? Poción de... De peligrosidad Deadliness O algo así No sé qué es eso Ah, letalidad Perdón, poción de letalidad Me hace más letal ¿Y esta qué es? Poción de vida, supongo, ¿no? Tiene toda la pinta de una poción de vida Ah, ¿no? Poción de quemadura de maná O de quemadura de energía Heroísmo Marca del festín Eso me lo quitarán ahora Apoyarme la espada esta ¿Es mejor que la mía? Es peor en todo, tío Hasta luego Vale, aquí solo hay cajas Bit ¿Qué es esto de bit? Ah, vale, comida, ¿no? Esto es comida a tope No sé si necesitaré tanta comida Está cerrado ¿No hay una forma de ponerme las ganzúas aquí abajo? ¿Qué es esto? Del geomancer Me aumenta el poder de geomancer Ah, no me interesa Bueno, ¿en cuánto se vende esto? 580, tío 580 Voy a verlo aquí por si acaso Total, no me molesta ahí ¡Mira! ¿Qué me ha hecho? Confusión Resistencia a Sionicomers 25% Stumbling Me tambaleo, ¿no? Sí, probabilidad de moverte a un sitio random cuando te mueves Cosa fea No Vale ¡Woo! Y subo de nivel, creo Vale, pues entonces las espadas mejoran con agilidad Y yo subiéndome la vitalidad a tope Voy a subir también agilidad ¿Me puedo mejorar estas cosas? No, no ¿Esto qué es? Esto es pasivo Cada golpe de espada garantiza un 5% de probabilidad de desangrado Durante 4 turnos Este efecto se estaquea Vale ¿Puedo desarmar esto? Vale, desarmado Un queso podrido Está cerrado Tragansúa Tío, el inventario es muy pequeño O me dan demasiadas cosas Parece que me dan demasiadas cosas No me voy a darme nada No me voy a darme la masa esa Aunque esté sin identificar y sea azul Yo voy con mi espadita, ¿eh? No me caben más cosas, tío En el inventario Más un guento curativo ¡Eh! Una espada buena ¡30 de daño! ¡Uh! ¿Cuánto me sube esto el daño? 22 ¡30! ¡Uh! ¡37! ¡37! Claro, me ha aumentado el daño Porque tiene la durabilidad tope Y con el efecto pasivo este ¿Vale? Gana 20% más de daño ¡De putísima madre, tronco! ¡Eh! Me ha visto No hago mucho daño con eso, ¿eh? Pero lo bueno es que... A ver Prende un poco El fuego... El... ¡Dios! El suelo en fuego Peppermint Resistencia a la... Esto me lo dieron en la run anterior Que no se guardó Igual convendría llevármelo, ¿no? Es que no sé qué quitarme Tengo aquí tantas cosas Las pociones imagino yo que te envenenan, ¿no? No hay nada aquí Aquí tampoco Cofrecillo Una masa Y una poción Sin identificar que... Se va a quedar ahí Locked Vale, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo volver a abrirlo, no? Abierto ¡Un brujo! A ver, ¿puedo? Pasar un turno Vale, ahora te puedo tirar Pam, 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 pam Dios, es que... ¡Qué reventada me he to! Estaba inovante, ¿eh? ¿Qué me ha puesto? ¿Qué es esto? Ah, pues... Desorientado, ¿no? Joder, qué hostias, tío Es que meto unas hostias que no veas ¿Dónde vas? Vale, mi personal tiene sed Tiene sed Me vemos Por ahora voy súper fuerte Uno de protección no me interesa Otra poción sin identificar Voy a mejorar esto Esto era... Esto era identificación, ¿no? Identification, sí Usar... Me reduce la protección Pero me aumenta el poder del bloqueo Me lo voy a llevar Fíjate lo que te digo ¿Cuánta hambre tengo? Tengo muy poquita hambre Pero creo que voy a tirar esto Voy a tirar la... La piña esta Así me puedo llevar Para venderlo, supongo Ala, espabilado Voy a por ti ¡Pum, pum, pum! Y aquí ¡Pum! ¡Uf! Mira, eh... Esto es lo que me dieron antes, ¿no? El kit de cirujano Y me han dado otra battle No sé qué Pero no me interesa Cuidado, aquí ¿Esto qué es? ¡Pancakes! Hmm... Pues lo voy a cambiar por la zanahoria Gente, si me equivoco con cosas Me lo decís No pasa nada Esto es a dos manos, ¿verdad? Sí, es a dos manos ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué tiras el escudo? Psicopata No puedo cogerlo ahora Tires el escudo ¡Loco! Esto es Porque a mí no hay identificación Lo necesito Voy a dejar esto aquí Tío, es que Te obligan a dejar cosas, ¿eh? Porque no te cabe todo Esto está cerrado A ver, percepción No hay nada, ¿no? Aquí no hay nada Otro cofre Hay demasiadas cosas Y muy poco espacio Un arco Y un guento curativo De esos Hay un camino Vale Voy por aquí No voy a romper las cosas Porque me reducen durabilidad El arma ¿Y cómo la tengo? ¡Uh! ¡32 ahora! Me baja la penetración de armadura Hay una forma de comparar Los stats Sin tener que compararlos yo Me reduce la penetración de armadura El daño de armadura Pero me aumento el daño A partes del cuerpo Aumenta la probabilidad de sangrado Tiene menos probabilidad de bloqueo Pero tiene crítico A ver ¿What? ¿Y esto? ¿Solo estado? Ah, vale 37 40 2000 y pico de oro Cuesta esto Baja la barra esta Bienvenido que todas estas cosas Luego las puedo vender, ¿no? A mercaderes Guantes Uh A ver, usar No tengo guantes, ¿eh? Steady, no sé qué Eh, no sé cuánto Probabilidad de crítico Probabilidad de conterear O sea, el ataque Bloqueo Está bien Vale, worth it, Dios ¡Uf! Un escudo nuevo ¿Es mejor que el mío? Essential knockback Tiene menos No, el mío es mejor, ¿no? Probabilidad de bloqueo Tiene 3 menos Tiene el mismo poder Probabilidad de conterear Pero hace ruido El otro me quita muchas resistencias y cosas Voy a dejar esto ahí Y el hacha Bueno, el hacha me la llevo Me la puedo llevar ¿Qué es esto? Ah, optimismo Vale, mi personaje es optimista ¡Vámonos! Iglesia corrupta, ¿no? Capilla corrupta Mejor dicho Nota de Abbott Es que ni siquiera me cabe la nota ¿Sabes? Voy a tirar esto Voy a coger la nota Leer Hay noticias muy alarmantes De la capital La gente dice que el rey Edbert Bendecido con su nombre Está gravemente enfermo Y ha lucha contra la muerte Por más de una semana O por una semana ya A pesar de los rumores No sé cuánto No es un secreto que Edbert No sé cuánto 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 Cuando esté en español Ya le pondremos atención No lo juro Vale, solo tengo esta salida Hostias Estás vivo Corre mientras puedas No nos dejes aquí Haz que pare Arconte Un invitado Inesperado Eres el que está detrás De toda esta locura Pagarás por todo ¡Qué arrogante! ¡Mira a tu alrededor! Está acabado Stone Shard y todas sus almas Servirán a un propósito mayor La corte aprecia tu coraje Nos servirás bien Tira tus armas Y quizás Te perdón la vida, ¿no? No esta vez Puta abominación Te ofrecemos piedad Y tú Rechaza nuestros regalos Que el ritual comience Destruye las estatuas ¡Hostias! Vale ¿Crees que puedes pararme? Lo que no tengo vida No tengo nada que me cure, ¿no? Mirad, tomarme esto Que supuestamente me hace más letal No tengo nada que me cure Creo que no Joder, que si soy letal ¿Qué es esto? Ardiendo Me he puesto en el puto fuego Cuidado, cuidado con eso Uf, bien Tu lucha es fútil Yo haciendo ¿Qué es esta mierda, loco? ¡Joder! Espera un momento Aún me dura el battle rage Que es la poción que me he tomado, ¿no? Tengo herida y tengo dolor A ver Vale Estivado Tengo que estabilizar el dolor del brazo Bueno, creo que puedo luchar primero Vale, esquivamos todo Ahora sí puedo estabilizar el dolor del brazo, ¿verdad? ¿Era con esto? ¿Era con esto? No Era con venda, creo Tampoco puedo Ah, pero igual es fuera de combate Arte, cabrón Como le dogeo todo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Pumas! Vale Va a cargar, ¿eh? ¡Ah, dogeos! Te meto ¡Hostia! Aquí me lo como Esto me lo como, ¿eh? Ahí no puede ser otra cosa que intentar Me va a matar, tío Se ha dado contra la pare y se ha stuneado, tío Tengo muchas preguntas No es el momento Tenemos la piedra Fragmento, esta Salgamos de aquí Pero coge la piedra, hijo Stone shard He subido nivel, ¿eh? Fuerza Agilidad ¿Cuántos? ¿He subido dos niveles? ¡Soy level 12! ¿Cuántos niveles he subido? Tengo un montón de puntos ¿Esto qué es? Maldito A ver, ¿puedo Curarme esto? ¿Cómo coño es así a esto, gente? Ah ¿Qué me ha aplicado? Ah, vale Puedo darle aquí derecho y simplemente Ah, vale Los ungüentos, gente Los ungüentos Estoy intoxicado ¿Cómo me quitaba lo de la intoxicación? Tenía algo, ¿no? Esto Esto me aumenta la hambre y la sed No me ha quitado esto A ver Bebe esto Cometo una uva Uh La uva no le ha quitado la... Ahora sí Vale Stone shard Lo tengo ¿Qué es el stone shard? Emana calor O algo así ponía He subido un huevo de puntos En realidad He subido en una puta barbaridad de puntos Tengo siete Voy a darme Escudos No tengo habilidades pasivas En esta rama Vale Sí, habilidades básicas Aquí no hay nada desbloqueado Y me imagino que tendré que aprenderlo Espadas De la distancia Tendré que probar estas habilidades, ¿eh? Esto es pasivo Los ataques tienen probabilidad de 5% de daño De crítico, perdón Y 5% de daño Por cada sangrado que tengan Así que quiero darle algo con los escudos Ahora se me hace Voy a darle esto, ¿eh? Lo de levantar el escudo Esto puede estar mi OP Luego Esto de forma pasiva Recibir ataques no bloqueados Reduce el cooldown De... De... De esta rama de habilidades En un segundo En un turno, perdón Esto mola ¿Y esto qué es? Shield bash Golpe de escudo Pues golpe de escudo también Esto es pasivo Cuando bloqueemos Ganamos no sé cuánto 20% de... Ah, de hacer un golpe de escudo Al atacante Este Si bloqueamos Le contraatacamos con golpe de escudo Eso mola Voy a darme cosas en la espada Espadas Debería darle esto, ¿no? Mantener las distancias Tengo muchas habilidades Todo defensivo, ¿eh? Todo defensivo ¿Esto qué era? Ah Postura defensiva Actívalo para los siguientes turnos Tener 1,5 de poder de bloqueo 7,5 de probabilidad de contraatacar Menos 5% de daño recibido Y más 10% de fortitude Vale, golpeo a todos los enemigos Que estén adyacentes A los 3 enemigos adyacentes Si me rodean Esto es por si me rodean Igual tanta defensa, tío Espadas Voy a darle todo esto Y esto es pasivo Probabilidad de sangrados y todo eso ¿Y esto qué hace? Mantener las distancias Tío, hay demasiadas habilidades ahora, ¿eh? Bueno, luego las leo y luego las pruebo Choose target Esto es de elegir un target Y esto es para desplazarnos Nos desplazamos Vale, nos desplazamos Siguiente turno ocupan el nuestro Hacemos un ataque y bla, bla, bla Vale Cuesta de probar, gente Habla con los compañeros Ya sabéis que mi inglés tampoco es gran cosa Y a veces no entiendo la mitad de las cosas de las que leo Toda mi fortuna arruinada Estoy arruinado Cierra la boca Puedes haberme lo contado, no sé qué Llamase una horda de caníbales es un trabajo fácil ¿Estás loco? ¿Qué es lo que estoy mintiendo? No lo sé, espero que no Que sea un... Algo de... Están hablando de la iglesia, de la capilla Esto error ha costado la vida a la mitad de los hombres Tengo demasiadas preguntas Créeme Una vez acabemos con el contrato Winnell responderá De cada uno de estos Aquí nos separamos Aquí nos separamos Ellos se van Hacia Brim Después de todos estos años Te he salvado al puto pellejo Todo lo que has hecho Es salvarnos de la trampa En la que tú nos metiste Sabíamos no sé qué Sabíamos no sé qué Se están tirando mierda el uno al otro Dicen que yo soy un avaricioso Que solo pienso en el dinero Pero dice que nada paga la muerte Así que él está fuera Eres libre Se acaba el contrato, ¿no? Me las apañaré sin ti Piérdete Uf Dramas aquí Bastante durbios De amistad La caravana se ha ido La mitad de mis hombres Están muertos Y la otra mitad Son desertores O traidores Dice al menos Tengo la piedra Soy demasiado viejo Para aventuras como estas Esto a mí me imagino Que es tiempo después, ¿no? Tengo que volver a Brim Que sí, cállate Ah, mira Aquí empezamos ya la historia real Aquí empezamos ya la historia Aquí tengo que elegir personajes O sea, que eso era Simplemente era el prólogo Claro, con eso Subí como 10 niveles Cuando maté al boss Jorgrim River Arna La caballero Supongo que es caballero Woodward, no sé qué es Y Jona Hechicera Ah, vale Afinidad Espiromancia Geomancia Dagas y Báculos Dagas Masas Armas arrojadizas Perdón, armas a distancia Y hachas Espadas Masas Grandes espadas Y escudos Espadas, masas Hachas y escudos Vale, esto es un caballero Esto será como un guerrero Esto será como un pícaro Supongo Pícaro arquero ¿Sabes? Y esta es una mago O maga Tío, pues me mola La guerrero Yo siempre he sido de tanques Y caballeros Así que esta me mola Voy a llevar esta Mucha fuerza Mucha agilidad Bueno, mucha agilidad tampoco Poder de voluntad El poder de voluntad Aumenta mis capacidades mágicas Y me hace fuerte Frente a Pues las cosas malas ¿No? Poder mágico Resistencia mágica Resistencia al dolor Fortitud Fortaleza Coste de las habilidades Y duraciones de los cooldowns Pero entonces con este personaje Te maxeas Que fuerza Agilidad Supongo Porque vas con espadas Y grandes espadas Vitalidad para los escudos Y la voluntad Voy a ir con ella, eh Esto es el trato Él no puede ir hacia Brin Con las piernas como las tiene Y tampoco podéis llevarme, ¿no? Necesitamos un coche Un carro Necesitamos caballos Vale, cumpliremos Tres contratos para él Y él nos dará Un carro Con dos caballos No te preocupes No es nada especial Sobre todo que Lidiar con No muertos Y ladrones, ¿no? Casi lo olvido Aquí hay un mapa del área Lo necesitarás Puedo hablar con el taberrero Para eventos locales Ok Mook, Mook Ey, espérate Que ponía sistema de guardado Para salvar la partida Tengo que rentar una habitación En una taberna Y dormir durante Cierta cantidad de tiempo También puedo salvar la partida En campamentos despejados Si mueres En forma estándar Puedes reiniciar la partida Desde donde grabaste Si pones perma muerte Pues bye bye, ¿no? Amigo Eh, luego Dame para rentar Vale, esto Coño Que me cuesta dinero Grabar la partida ¿Cuánto dinero tengo? Tres cincuenta Tres cincuenta Espérate, puedo Luego hablamos con él Voy a guardar la partida Primero, eh ¿Dónde es mi habitación? ¿Es esta? Vale ¿Cuánto duermo? Son las trece Pues hasta las El día siguiente, ¿no? Y si son las una de la tarde Pues duermo hasta las Hasta las doce, tío Yo qué sé Puta madre ¿Se ha guardado la partida o no? Vale ¿Se ha guardado la partida o no? No sé si se ha guardado la partida, tío Digo yo que sí Vigor Aumenta la regeneración de energía La energía Y la experiencia recibida Yo espero que sí se haya guardado la partida Vale, tenemos esto Ok Espero que sí ¿Vale? Espero que sí En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Mañana seguimos O pasado No sé qué ritmo iré subiendo con Stonesharp Porque creo que ya llevo cuatro series en el canal Así que Seguramente día sí, día, ¿no? Espero que os haya gustado Cualquier cosa Consejos Cosas que me he pasado por alto Comentarios, ¿vale? Que me viene muy bien saberlo Un beso Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.